La primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, han recibido al director general de Servicios Sociales de la Junta, Francisco José Vidal, y a la delegada territorial de Asuntos Sociales, Ana Fidalgo, que han visitado las instalaciones del local social de Fuente Amarga para conocer el trabajo que se desarrolla con cargo a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas, denominado ERACIS. Una visita en la que también han estado presentes los ediles José Ángel Quintana y María José Batista, así como representantes de Arrabal, entidad también subvencionada con cargo a la ERACIS y personal técnico de Servicios Sociales. Durante la visita, el director general de Servicios Sociales de la Junta ha explicado el funcionamiento del proyecto ERACIS en Andalucía y ha adelantado que se está trabajando para una posible ampliación del proyecto una vez finalice el plazo inicial en 2022. Ha informado de los cambios que se han producido, entre otros proyectos gestionados desde la Dirección General de Servicios Sociales y que pueden ser de interés de la ciudadanía. Cabe recordar que la ERACIS es un proyecto subvencionado por la Unión Europea y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, confinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Chiclana, que se desarrollará hasta el año 2022 en la zona comprendida entre la Plaza Mayor y Fuente Amarga y que cuenta con una subvención de un millón y medio de euros. Su objetivo es mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo y centrado en las personas residentes en las zonas de la mitad sur de la localidad, es decir, parte del casco histórico en torno de la Plaza Mayor, Barriada del Pilar, Fuente Amarga y Santa Ana. Además está llevando a cabo en esos momentos la primera edición de los talleres para la adquisición de competencias destinadas a las personas participantes mayores de 45 años.